Música Bien chicos, comenzamos una nueva clase como siempre, corrimos muy suave, muy cómodos Recuerda, estamos con un principio súper cómodos para calentar, muy a conciencia, sin prisas Fijaros, trabajo de hoy, cuatro montañas, pero ojo, que el trabajo es muy extendido, ¿vale? Venga, reímos suavecito sobre tu pía derecha, calentamos sin dificultad, resistencia poquita Déjate llevar sin prisa, ¿vale? Venga, calentamos muy tranquilamente, venga, tenemos ahí cinco minutos y medio de calentamiento De caliento a conciencia, que luego tenemos bastante trabajo por delante, ¿vale? Venga, acompañando el ritmo, recuerda, el ritmo comienza Sobre tu pierna derecha, sin prisas Venga, recuerda, la intención de calentamiento es de prepararte al trabajo que viene después, ¿eh? Música Continuamos junto al ritmo, fácil Música Mira, desde aquí, chicos, un puntito de carga Y comenzamos a arrastrar, pero ojo, de manera suave, seguimos calentando, ¿vale? Venga, ritmo sigue tu pie a la derecha Sin prisas, acompañando el ritmo siempre Si estáis conmigo, acompañándose el ritmo Muy fácil Venga, y seguís ahí conmigo, ¿eh? Música Bien, chicos, mirad, seguimos calentados Y seguimos Con un poquito más de ritmo, ¿vale? Venga, conmigo, simplemente Rimo tu pierna derecha Arrastrando un poquito Sintiendo con esas frustraciones Y la temperatura del cuerpo Poco a poco, bate hacia arriba, ¿eh? Continuamos junto al ritmo Si es conmigo Fácil, ¿eh? Continuamos Mira, si es conmigo Junta al ritmo, ¿eh? Muy fácil Ahí, la velocidad La vamos aumentando Muy poco a poco, ¿eh? Música Ya, y ahora Simplemente Ponemos un puntito de carga Y mira Nos movemos un poquito, ¿vale? Mira, estás conmigo Vente aquí arriba Música Siéntate Siéntate Arrastramos Lo tienes Repetimos el bloque Conmigo Sube Siéntate Arrastramos Mira, conmigo Mira, conmigo Una vez más Vámonos arriba Siéntate Y desde aquí Suave Mete un poquito más de carga Vamos cogiendo Algo más de ritmo Arrastrando, ¿eh? Mira, acompañando el ritmo Volvemos a dar unos saltitos ¿Estás preparado? Conmigo Sube Ritmo Pon todo lado, ¿eh? Música Siéntate Arrastramos Vuelves conmigo Subo Siéntate Arrastra Mira, si es conmigo Desde aquí La velocidad La aumentamos Mira Y hacemos una pequeña subida De ritmo, ¿eh? Venga Tratando De subir esas pulsaciones Venga Prácticamente 50 segundos, ¿eh? Fíjate como el ritmo va más Nuestras pulsaciones Se tienen que ir elevando, ¿eh? Continuamos Ahí Ritmo Bien centrado Sobre tu piedra derecha Y seguimos aumentando La velocidad Poco a poco, ¿eh? Música Continuas conmigo Venga, ¿qué te quedes? Te quedan ahí Como 20 segundos Sigo aumentando el ritmo Venga, recuerda Arrastrando Los dos sueltos Venga, seguimos Un poquito más Y ojo que nos metemos En la primera montaña Queda aquí Mira, chicos Carga Cambio el ritmo Mira, cambiamos el ritmo La velocidad Fíjate como se ha quedado Lo tienes Desde aquí Metemos un poquito más de carga Quédate sentado Y ahora Poco a poco Desde aquí abajo Lo tienes Controlando bien el ritmo Vamos aumentando La velocidad Muy poco a poco, ¿vale? Sí, 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 conmigo Continúa conmigo Me sigue Y ojo Primer flote Con el ritmo Vámonos Fácil Ritmo controlado, ¿eh? Continuamos Síguese conmigo Mira Continuamos Lutando Fácil Venga, seguimos Con el ritmo Bastante mantenido, ¿eh? Continuamos Bien, chicos Controlando el ritmo Metemos Un bloqueo Mira, aguanta Y desde aquí Ya termino de calentar bien las piernas Y ya te aviso Que empezamos a trabajar, ¿eh? Mira, me voy soltando Le doy carga Y nos movemos Mira, siéntate Y arrastramos Ya, con cierta fuerza, ¿eh? Vente arriba Venga Es muy fácil Repetimos Arrastro Vente arriba Mira, mira Una vez más Siéntate Vuelve Y atentos Empezamos A subir un poquito el ritmo Mira, cielo Aquí, tratando ya de subir esas pulsaciones Continuamos Venga Venga, ahí tienes 45 segundos, ¿eh? De serie Continuamos Venga Continuamos Sigo 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 Continuo Ojo La velocidad Se va Mira Bajamos el ritmo Le damos un poquito más de carga, ¿eh? Que hemos bajado mucho la velocidad Y nos quedamos trotando Suave Sin prisas Fíjate Todo lo que ha bajado el ritmo, ¿eh? Venga Si es conmigo Sin prisas Venga Recuerda Cuando bajo el ritmo Siempre intenta compensar un poquito Con esa resistencia Para que el trabajo No desaparezca Y ahora simplemente Nos quedamos un poquito Bloqueados Aguantas Respiro profundamente Aguanta un poco El movimiento Esa inercia, ¿eh? Ahora Me voy soltando Mira Suave ¿Lo tienes? Sí, amigo Y mira Que volvemos A movernos un poco Mira Siéntate Arrastramos Y siéntate con fuerza, ¿eh? Vete arriba Repetimos Siéntate Arrastramos Vuelve conmigo, ¿eh? Mira Una vez más Siéntate Arrastramos Vuelve Venga Y ahora De nuevo Subimos pulsaciones Venga Sigue el ritmo Venga De nuevo, ¿eh? 45 segundos Acelerando Continuamos Continuamos Venga Venga Sigue conmigo, ¿eh? Venga 10 segundos Y te recupero Continuamos Y ahora Fíjate La velocidad Desaparece Cojo aire Venga Te doy Una buena recuperación Por lo tanto Volvemos a darle Un poquito más de carga, ¿vale? Mira Sigue conmigo Trotamos Acompañando el ritmo Resistencia Resistencia Medio-alta Velocidad Muy controlada ¿Vale? Y nos quedamos Con este ritmo Recuerda Recupera Pero aprovecha Para llevar Una buena carga Y trabajar un poquito En plan potencia Continúa conmigo Mira Desde aquí Volvemos a activar El ritmo Un poquito ¿Me sigue? Si puede Sujeta la carga Y ojo Nos movemos Siéntate Mira Arrastramos Sienta con fuerza Vente arriba Con el ritmo Repetimos Siéntate Mira Arrastra Sube Ojo Y acompañando el ritmo Siéntate Y te quedas aquí abajo Recuerda Que no te siento Para descansar Sino para trabajar Sin inercia Así que sente bien Todo el trabajo En esas piernas Sigo sentado Mira Acompáñame Con el ritmo Que poco a poco Vamos De nuevo De nuevo Nos movemos Vámonos Combinamos Escalada Siéntate Y arrastramos Repetimos Siéntate Conmigo Vuelve Ya Acompáñame En el ritmo Chicos Y nos sentamos Y arrastramos Con fuerza Sigo sentado Continúa Arrastrando Y de nuevo Con el ritmo Voy de arriba Venga Y sigues ahí conmigo Continuamos Seguimos Seguimos Escalando Chicos Continuas conmigo Ojo Siguiente entrada Mira Estás conmigo Sigo un poquito más Y conmigo Ven debajo Y arrastro Y ojo Aguanta Aguanta aquí conmigo Mira Desde aquí abajo Hazme caso Sube un poco Con la carga Ahí Empujando Con fuerza Mira el ritmo Como viene Estás preparado A subir pulsaciones Vámonos Y nos tiramos Arriba Continuamos Sigue conmigo Continúa Aguanta conmigo Unos segundos Y te recupero La velocidad Se va Cojo aire Cojo aire Vamos a levantar La primera montaña Chicos Estás conmigo Mira Lo primero Nos sentamos Arrastramos Y mira De ti depende Cómo quieres acabar Este tramo Sube un poco más La carga Si puedes Y hasta lo más alto Subimos pulsaciones Vámonos Y poco a poco Hasta arriba Subiendo el ritmo Continuamos Continuamos Venga chicos Apenas Diez segundos Y llegamos Al vivo Continuamos Y la velocidad Se va Quitamos carga Lo tenemos Lo tenemos Un poquito Abajo Bien chicos Quitamos un poquito De carga Pero le dejamos Siempre un poquito De resistencia Pedimos agua Bien Y vamos a rodar Recuerda Llaneamos Llanito Un puntito de carga Ritmo en tu pie derecha Lo tienes Así Recuperas un poco Y no dejas de trabajar Recuerda que el ritmo avanza Con tu pie derecha Venga chicos No hay que parar mucho Damos unos saltitos Ritmo controlado Mira vete un poquito Arriba Fácil Lo tienes Siéntate Arrastramos un poquito Siempre acompañando el ritmo ¿Vale? Repetimos el bloque Volve arriba Ahí Conmigo Junta el ritmo Siéntate Arrastramos Repetimos Repetimos conmigo Lo que Una vez más Vamos arriba Siéntate Arrastramos Bien chicos La cosa cambia De nuevo Volvemos a la escalada Carga Cambiamos el ritmo Y empezamos Con un ritmo suave Lo tienes Ajusta una buena carga Lo tienes Mira Si es sentado conmigo Arrastra un poquito Ahí Con un poquito más de ritmo Lo tienes Prisa no hay Simplemente Cogiendo Un poco más de velocidad Y acompañando el ritmo Volvemos arriba Empezamos trotando Muy fácil Nos quedamos aquí arriba Sin complicaciones Durante un ratito Trotamos Si es conmigo Continuamos Venga Venga Si es ahí conmigo Continuamos Continuamos Bien chicos Desde aquí Lo quedamos Aguantamos Aguantamos No tengas prisa Aguanta conmigo Aguanta conmigo Ahora fijate Me suelto Me suelto Ahora sí Volvemos a meter carga Para buscar un poquito más de trabajo Le damos Y volvemos A combinar escalada Mira Siéntate Arrastramos Con fuerza Ajusta bien la resistencia Vente arriba Repetimos el bloque Repetimos el bloque ¿Vale? Mira Conmigo Aquí sienta Arrastramos Vente arriba Mira Una vez más Conmigo Siéntate Y arrastramos Vente arriba Ojo Quédate arriba Mira Siga conmigo Aquí arriba Lo tienes Continuas conmigo Mira Hazme callo Meto un poquito más de carga Otra vez Y otra vez Me muevo Siéntate Y arrastramos Lo tienes Vente arriba Mira Repetimos Arrastramos Siempre con fuerza Vente arriba Mira Una vez más Siéntate Y arrastramos Conmigo Sube Ojo Quédate arriba Miren aquí Aceleramos Poco a poco Subiendo esa velocidad Continúa conmigo Sigo acelerando Continúa conmigo Un poco más Ritmo Continúa Vente ahí conmigo Y la velocidad Desaparece Cojo aire Mira He bajado el ritmo Te has dado cuenta Lo tienes Si puedes Conmigo Le damos Un poquito más de carga Y volvemos Y volvemos Y volvemos a movernos Siéntate Mira Arrastramos Con fuerza Con el ritmo Sube Repetimos ese vlog Y siéntate Arrastramos Vuelve Mira Una vez más Siéntate Arrastramos Vente arriba Me quedo arriba Ojo De aquí Ritmo Acelera De nuevo Poco a poco Subiendo el ritmo Continúa Continúa Sigo acelerando Continúa Continúa El ritmo Sigue 10 segundos Y te voy A recuperar Sigo La velocidad Desaparece Desaparece Mira Coge aire Recupera Suave Fíjate Sigue conmigo Ahora Simplemente Sujeta El movimiento Quédate bloqueado 5 segundos Y ahora Junta el ritmo Suéltate Mira Lo tienes Tienes una buena carga Nos movemos Siéntate Ahí Con el ritmo Arrastrando Vente arriba Repetimos ese bloque Siéntate Arrastramos Vuelve Mira Una vez más Siéntate Arrastramos Y conmigo Vente arriba Y me quedo aquí arriba Y ahora De nuevo El ritmo Vamos Cielo Continuamos Ritmo Sigue subiendo Continuas Continuas conmigo Mira Simplemente Sigue el mismo Sigue conmigo Y sigo acelerando Continuamos Aguanta Aguanta un poco más Conmigo Y fíjate La velocidad Se va Vuelve a coger aire Vuelve a recuperar Mira Todo lo que baja el ritmo Compensa Subiendo un poquito la carga Lo tiene Mira Con el ritmo Nos movemos un poco Siéntate Y acelero Lo tiene Vente arriba Repetimos Vuelve Una vez más Vuelve arriba Quédate arriba La velocidad Se va Mira Cojo aire Recuperamos Recuperamos Sin prisas Hemos bajado la velocidad Controlando el ritmo Venga Recuerda A bajar el ritmo Si te quedas como suele Carga Ahora Siéntate Desde aquí Arrastrando Y cogiendo Un poquito más del ritmo Sigue Sigue Un poco más Y con el ritmo Vámonos Y nos quedamos aquí arriba Venga Y ahora Acelerando el ritmo Y de nuevo Tratando de subir pulsaciones Continuamos Sigue conmigo Ahí, ahí, ahí Continuo 10 segundos 10 segundos Y te voy a recuperar 10 La velocidad Se va Mira Cojo aire Recupera Recupera Si es conmigo Si es conmigo Sigo recuperando Y ojo Que vamos a movernos Con todo el ritmo Conmigo Siéntate Lo tienes Lo tienes Arriba 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 Repetimos Arrastramos Vente arriba Y ahora Te quedas arriba Y hasta lo más alto Y hasta lo más alto Sigo acelerando Sigue conmigo Continuamos Continuamos Venga Sigo ahí Sigue Un poco más Bien chicos Ritmo Desaparece Quitamos carga Un poquito de agua Bueno chicos Ya sabéis Ya veamos Para recuperar un poco Pero ojo Un puntito de carga Evitando Que desaparezca el trabajo ¿Vale? Ya te aviso Que vamos a estar Poco tiempo Parados Mira Si es conmigo Ritmo Sobre tu pierna derecha Dale un poquito más de carga Si hace falta Nunca vaya suelto Damos unos saltitos Conmigo Lo tienes Suave Ritmo Controlado Siéntate Concentra bien el ritmo Sobre tu pierna derecha Arrastramos Arrastramos Repetimos el bloque Conmigo Fácil Siéntate Arrastra conmigo Mira Mira una vez más Vete aquí arriba Siéntate Y me quedo arrastrando Ojo Si es conmigo Mira Nos quedamos Seguimos en llano Se mantiene En tu pierna derecha Como ya sabes Nunca sueltos ¿Eh? Mira Y ahora simplemente Vamos a seguir sentados En llano Le damos un poquito Más de carga Ritmo Lo aceleramos Cielo Venga Y poquito a poquito De menos a más La velocidad Fíjate Como va hacia arriba Y ojo Que te aguanto Un buen tiempo aquí Continuamos Siéntate conmigo Ritmo Continúa Mira Seguimos sentados Seguimos Junto el ritmo Continúa acelerando Continúa Conmigo Venga Un poquito más Que la cosa va A cambiar Enseguida Fíjate Desde aquí Como puedes ver En la gráfica Te queda Montaña por delante Chicos Lo primero Ya sabes Carga Coge ritmo Lo tienes Si es conmigo No tengo prisa Por subir Ahí Conmigo Arrastrando Si es conmigo Ahora fíjate Simplemente Te voy a pedir Que subas Un poquito Más la carga Seguimos sentados Pero mira La velocidad Poco a poco Vamos Si es conmigo Si es conmigo Un poco más Lo tienes Chicos Junto el ritmo Junto el ritmo Vámonos Ahí Acompañando el ritmo Continuamos Continuamos Y ojo eh Que nos movemos Y empezamos a subir Esas velocidades Estás conmigo Mira conmigo Siéntate Ahí Con energía Ajusta la carga Sube Sube conmigo Repetimos Ahí Machacando esas piernas Con fuerza Sube Una vez más Siéntate Vuelves Y ahora La velocidad Desaparece Mira Cojo aire Respira Profundamente Sube conmigo Ahora fíjate Le damos un poquito Más de carga Y ahora Poco a poco Mira Y ahora Fíjate Que poco a poco La velocidad Va aumentando Mira Sube conmigo Lo tienes Muy atento Que volvemos A movernos Y acelerar el ritmo Siéntate Ahí 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 Apretándose Las piernas Sube Repetimos El bloque Me siento Y arrastramos Vuelves Mira Mira Una vez más Siéntate Arrastramos Subes Subes Me quedo arriba Ojo Nos quedamos Frotando Fíjate Cojo aire Y ahora Es muy importante Es muy importante Para el siguiente trago Volver a subir Un poquito más La carga Y ahora Y ahora fíjate Conmigo Siéntate Y ahí Arrastrando Con mucha fuerza Fíjate Que empezamos Despacito Pero poco a poco Mira Lo tienes Te voy exigiendo Más trabajo Aguanta Conmigo Atento Volvemos A subir Pulsaciones Conmigo Vámonos Y esta vez Me quedo Arriba Contigo Venga Siguense Conmigo Continuamos Y ojo Con el ritmo Que vamos A sentarnos Tengo la velocidad Siga subiendo ¿Estás conmigo? Siéntate Mira Ahí Con más ritmo Todavía Y vuelvo A moverme Arriba ¿Lo tienes? Siéntate Arrastro Las piernas queman Subo Siéntate Bueno Conmigo Siéntate Mira Conmigo Vete arriba Y ojo Que te recupero Enseguida La velocidad Se va Cojo aire Recuperamos Respiramos Profundamente Fíjate ahora Conmigo Mira Voy a sentarte Lo tienes Manteniendo la carga alta Te obliga a trabajar Aquí abajo Y mucho Ahora fíjate Sigo sentado Pero ojo Mira Lo notas Ritmo Base arriba Lo tiene Me sigue Volvemos A subir pulsaciones Vámonos Y nos quedamos Aquí arriba De momento Continuamos Sigo ahí Ritmo Con su noche Viva Si es conmigo Ojito Mira Fíjate De nuevo Me muevo Siéntate Ahí Clavado Lo tiene Sube Repetimos Repetimos Sube Me quedo arriba Me quedo Soltando Cojo un poquito de aire Recuperamos un poco Suave Sin prisas Continuos Conmigo Tranquilamente Acompañando el ritmo Chicos Respiramos Profundamente Ojo Muy atentos al ritmo Mirad Bloqueamos Aguantamos 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 Un poquito más Aguanto Mira Me suelto Suave No tengas prisa Y mira Vamos a rematar El tercer bloque La tercera montaña Empezamos De abajo Mira Aumentando el ritmo Y si podéis Y si podéis O queréis Hacer Más intenso El trabajo Resistencia Y hasta arriba Vámonos Y de nuevo Hasta lo más alto Subiendo la velocidad Poco a poco Eso sí Continuamos De ritmo Síganos Venga Poco más De 10 segundos Ya alcanzamos La cima Lo tienes Chicos La velocidad Desaparece El ritmo también Y nos vamos bajo Bien Bebemos un poquito de agua Bueno chicos Ritmo Ya lo sabéis Nuestra pierna derecha Venga Si es conmigo Mirad Aquí Damos resistencia Te doy Un buen tramo Arrastramos un poquito Recuerda Ritmo completo Sobre tu pierna derecha Venga 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 Respiramos Profundamente Arrastramos un poquito Para sentir que seguimos trabajando Y a la vez Sin darnos cuenta Estamos recuperando Venga Venga Si es conmigo Ojo Así que vamos a dar Unos pequeños saltos Estás conmigo Con el ritmo Vente arriba Venga y pedaleamos Aquí arriba A todo el ritmo Sobre tu pierna derecha Siéntate Arrastramos un poquito ¿Estáis conmigo? Repetimos el bloque Sube Siéntate Arrastramos Repetimos el bloque Bueno Quédate aquí abajo Ahora Meto carga Cambio el ritmo Lo tienes Y ya estamos Así de fácil Última montaña ¿Eh chicos? Por lo tanto Sin prisa Seguimos subiendo la carga Y acompañamos el ritmo Fácil ¿No? Si es ahí conmigo Fácil Arrastrando un poco Venga Ahí Con una buena resistencia Mira De manera Muy suave Y conmigo Acompañando el ritmo Vente arriba Y empezamos Trotando ¿Eh? Tranquilamente Y nos dejamos llevar Un poquito Sin prisa Que tenemos todavía Un buen tramo Por delante ¿Vale? Sigue conmigo Continuamos 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 ¿Vale? Sigue conmigo Continuamos Y mira Vuelve A subir un poquito No se carga Y sigue conmigo Así de fácil Y mira Junta el ritmo Siéntate Lo tienes Arrastra un poco Simplemente Me sigues con el ritmo ¿Eh? No lo sueltes Y de nuevo Con el ritmo Escalamos arriba Y lo dejamos llevar Continuamos Venga Sigue conmigo Continuamos Un poquito más Sigue conmigo ¿Eh? De nuevo Acompañando el ritmo Fíjate Conmigo Vuelvo a sentarte Y arrastrabo Fijaros Que el momento Ritmo Mantenidos ¿Eh? Sigue conmigo Y mira Sigo sentado Pero ahora Así que te pido Un poquito más De resistencia Lo tienes Subiendo un poquito Ritmo Sigue conmigo Sigue conmigo Y de nuevo Con el ritmo Vuelve arriba Y nos quedamos arriba de nuevo Cinco aplicaciones ¿Eh? Escalada Pura y dura Continuamos Venga Sigue conmigo ¿Eh? Continuamos Continuamos Un poco más Venga Y sigue Sigue conmigo Mira Sigue aquí arriba Continuó Venga Sigue conmigo Y mira Ojo con el ritmo Ahora Estás conmigo Sigue este Bloqueado Aguanto Ritmo Va subiendo un poquito Lo tienes Y empezamos a movernos un poco Conmigo Siéntate Arraso Con fuerza Vente arriba Vente arriba Repetimos Siéntate Arrastramos Vuelves Vuelves Mira, mira Una vez más Arrastramos Subes Y de nuevo Mira Nos sentamos Y arrastramos Con fuerza ¿Eh? Sigue ahí conmigo Continúa arrastrando Mira Sigue ahí conmigo ¿Vale? Aguanta conmigo Aguanta conmigo Vuelve arriba Mira Lo tienes Conmigo Siéntate Arrastramos De nuevo Sube Siéntate Conmigo Sube Mira Una vez más Te vio debajo Y acompaña mi ritmo Conmigo Vente arriba Mira Sigue conmigo Continuarse conmigo ¿Eh? Manteniendo Una buena carga Sigue ahí Continuas conmigo Y ojo Que volvemos A movernos Conmigo Conmigo Siéntate Y arrastramos Conmigo Sube Repetimos Arrastramos Vuelve Y me quedo aquí arriba Sigue conmigo Aquí arriba Y continuamos Escalando Continuamos Sigo Sigo Escalando Y ojo Y ojo Conmigo Una vez más Una vez más Asentando Mira Y arrastramos Y ve aquí abajo Siempre con fuerza ¿Eh? Venga Sigue conmigo De manera suave Vuelve arriba Mira Acompañando el ritmo Sigue conmigo Y una vez más Y una vez más Nos movemos Siéntate Arrastramos Lo tienes Con el ritmo Sube Ayúdate con esa inercia Repetimos Subo Mira Me quedo Aquí arriba Sigue conmigo Acompañando el ritmo Sigo Continuamos Sigue conmigo Última Última Oportunidad Carga Y hacia arriba Me muevo Arrastrando Y subiendo el ritmo Arriba Repetimos Arrastramos Sube Chicos Una vez más Y mira Hasta arriba Hasta arriba ya Subo Chicos Y el ritmo La velocidad desaparece Quitamos carga Bien chicos Hoy ya tenemos la fase principal Seguimos en movimiento No me paris de golpe Seguir rodando unos minutos conmigo Venga recuerda Recuerda Vamos a buscar Una pequeña vuelta A la calma Vamos a normalizar Vamos a normalizar Un poquito esas pulsaciones Que se suponen Por lo menos las mías Están muy muy elevadas Por lo tanto Seguimos rodando Durante unos minutos Con la intención Con la intención De recuperar un poquito De normalizar un poquito Las pulsaciones Recuperar un poquito La calma Venga Poco a poco Sin prisas Venga Movimiento A tu ritmo Pero nunca paramos Y otra con puntito de carga Simplemente arrastrando un poquito Con este ritmo suave Cómodo Poco a poco Voy sintiendo Como mis pulsaciones Van bajando Me voy recuperando Poco a poco Recordad Una pequeña vuelta A la calma Con ritmos suaves Cómodos Normalizamos pulsaciones Y a la vez Como siempre Con estos ritmos Suavecitos Estiraremos un poquito Todo el cuerpo ¿Vale? Continuéis conmigo Desde aquí Mirad Desde aquí Estiramos Y seguimos bajando Esas pulsaciones ¿Vale? Recordad Primer movimiento Elevamos un poquito El cuello A un lado Venga Que estiré viendo Los músculos del cuello Respiro profundamente Muy bien Cambiamos Al otro costado Venga Manteniendo ahí Un buen perfil Que estiré bien De los músculos del cuello Venga Volvemos al centro Simplemente unos segundos Ahora completamente lateral Seguimos estirando el cuello Aguantamos un poquito Si hace falta Te puedes ayudar un poquito Pero no excesivamente Que las cervicales son delicadas ¿Eh? Cambiamos Al otro costado Estiramos Seguimos respirando Profundamente Soltamos Bueno chicos Ahora extendemos el brazo Mano por debajo del codo Presionamos Presionamos con fuerza Ahí Recordad Que no solo hay que Presionar hacia ti Sino tirar en dirección opuesta Para que estire bien del hombro Y el dorsal ¿Vale? Aguantamos unos segundos Cambiamos Exactamente igual Por debajo del codo Presionamos sobre el torso Y estiramos en dirección opuesta Con fuerza Respiro profundamente Continúo ahí Un poquito más Aguantando Ahora mirad Soltamos Manos por detrás Una mano Coge la muñeca De un brazo Y estira en dirección opuesta Con fuerza Estirando ahí Energéticamente Que sintáis Como estira de nuevo Del hombro Y también del pectoral ¿Vale? Muy fácil Aguantamos Venga de nuevo Cambiamos Y exactamente igual Estiramos Ahí En dirección opuesta Con fuerza Que estire bien del hombro Que duela un poquito Y también del pectoral Hay que sentir Como estira de verdad Unos segundos Soltamos Cruzamos los brazos chicos Y ahora Arriba Aspiramos Profundamente Y extendemos Estiramos Estiramos Del todo Venga Aguantando una buena tensión Sobre esos brazos Y el torso Y poquito a poquito Vaciamos el aire Muy bien chicos Y poquito a poquito Vamos a ir soltando Y ahora Damos paso Al estiramiento De piernas Por lo tanto Dejamos ya De rodar Poquito a poquito Paramos Mira Primero una pierna Primero una pierna Soltamos Encima del asiento Y me tiro Y me tiro atrás Y me tiro atrás Todo lo posible Me dejo caer encima de él Ahí En esta posición Me estira bien Del cuadrices Aguanto Unos segundos Aguanto Muy bien Soltamos Ahora Pierna encima Del mamillar Completamente estirada Barbilla Aproximamos A la rodilla Sin que se flexione La pierna La aguantamos Hay que sentir Como estira el femoral Que quema un poquito Y a la vez En esta posición De la puntilla Hacia nosotros Estiramos Del gemelo Muy bien Hay que sentir Como estira Como estira el femoral Mientras que la barbilla La acercamos a la rodilla Y estiramos también Del gemelo Soltamos Venga Enganchamos la pierna De nuevo Y cambiamos Exactamente igual Otra pierna Soltamos Venga Empeina encima del asiento Y nos sentamos sobre él Sintiendo Como estirar cuadrices Muy bien Aguanto el estiramiento Aguanto Ahí Que queme un poquito Importante Soltamos La misma pierna Venga Venga de nuevo Encima del manillar Barbilla Aproximamos A la rodilla Ahí Que queme el femoral Al estirar Siempre tienes Esa sensación De que quema Y aguantando La rodilla Para que no se presione De la puntilla Hacia nosotros Estiramos Estiramos Del gemelo Recuerda Que la acción De estirar las piernas Se puede repetir Dos y tres veces Si quieres Porque ya sabéis Que es el músculo Más trabajado Y soltamos Bueno chicos Pues hasta aquí llegamos Gracias por seguir Con mis clases virtuales Y hasta la próxima